Hola a todos, el cine accesible ya es una realidad y estamos muy contentos de que La Gran Familia Española sea la primera película accesible para todas las personas con discapacidad audiovisual. Un proyecto que ha sido posible gracias a la Universidad de Carlos III, Yelmo Cines, Watts Cine y Warner Bros. Pero La Gran Familia Española no será la única película accesible. A partir de ahora podéis disfrutar de todos los estrenos en las salas Yelmo Cines. Nos vemos en el cine el día 13 de febrero a las 8 y media en las salas accesibles de Yelmo.